Si, 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 si Oye Dice Si por mi preguntan, familia, ya voy Que me andan buscando, manito, aquí estoy Que andamos haciendo, alabando al señor Gozosos y alegres con todo mi convoy Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan, bro Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan, bro Atrévete, te te salte del mundo Recuerda a Dios que ama cada segundo Él cambia tu rumbo Así que alábalo y él te sacará victorioso de cualquiera junta Yo tengo chispeta, Gucci, Prato, Bershka Pero en Cristo encontré la felicidad completa El diablo no somos marionetas Somos nación santa La luz y la sal de este planeta No somos hijos del rey, pueblo adquirido por él Por eso alábamos 24, 7 and every day Esta letra no denigra a la mujer, lo ve Así que Dios bendiga al reggaeton cristiano Aquí no son bichotas Son hijas de Dios Ellas no perrean solas Danza para el Señor La vida con Jesús es mejor, you know Que el mundo se entere que es como Cristo en Maizos Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan, no Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan, no Con la cuarta ritmo me sazonando de polo a polo Que esto no es de Dios, el chiste se cuenta solo En el red esto suena duro, en Colombia esto está bacano Que levanten la mano todos y todos los mexicanos Lo que sobra es el feeling Aquí no hay bucanas ni martinin Pero préndete a la valla que esto se puso chillin Aquí no hay espacio loco pa' los religiosos Cristo me sacó del pozo como huestón de este gozo Somos millones que se noten forma de reproducción Aquí no hay reclamo, huestón es una explotación Escuchas en un culto criminal hasta jaguar Y críticas al rapero cristiano, pero caray Checa la que hay, aquí no hay strike La bateamos hasta afuera al diablo, les dije goodbye El nombre de Jesús, el chilo de nuevo al Mike Las promesas de la Biblia me quedaron a mi side Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan bro Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan bro La cuarta tribu es de la casa bro Yo, un talento de México, you know what I mean, yeah El Chilo, directo desde Nayarit, dímelo bro Calvane los controles, you know what it is bro Desde Semilla Records Wee, 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 wee